Entre todos nosotros somos nuevos acá, así que haciéndonos conocidos de a poco. Pero bien, bien que yo tranque, hay poca gente, pero la gente se copa con los envíos, con el delivery, así que bueno, zafando. Fue normal, nosotros ya teníamos otros locales y bueno, era apostar nomás a seguir. Lo que pasa es que ahora cuando se viene el calor, merma mucho la venta porque la gente no sale. Más que si viene el calor el verano, no sale la gente, se queda en la casa. Después de la pandemia se retomó, pero ahora vos sabes que volvió a bajar, volvieron a bajar, por lo menos este mes las ventas han estado re flojas, re flojas. ¿Y usted mantiene el horario de corrido? Sí, solamente salgo una hora para ir a almorzar, que voy allí donde mi hija en la otra cuadra, y una horita y vuelvo. Yo aquí cuando vengo al mediodía cierro, me da miedo, me da miedo porque esto parece un cementerio. No, 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 no. Es este, digamos, es muy solo en esa hora. Yo cierro y hasta cuando ya veo que hay movimiento, vuelvo y abro, porque me da miedo. A ver, si no fuera porque mi hija me ayuda a mantener el negocio, el negocio no funcionaría. No funcionaría, ya lo hubiera cerrado. Hoy es el día del empleado de comercio, el lunes va a ser el feriado, digamos, el día usted va a cerrar o va a abrir igual. Hoy depende, yo miro a ver si, por lo menos si abren los negocios, yo abro. Porque qué voy a abrir yo sola si la gente no sale, ¿me entiende? Nosotros al principio cerramos la primera semana y después empezamos a abrir. Veníamos de mañana y después nos fuimos adaptando al horario de comercio. ¿Y qué tal el movimiento, por ejemplo, en estas semanas que ya estamos en distanciamiento, que ya está todo más abierto? Y poco el movimiento. Todavía no arrancó. Y el tema del horario, la siesta, medio que no anda, digamos. No, no. El horario por ese lado capaz que está bueno por el hecho de que después ya te vas y no volvés. Pero no, no hay ventas. A la siesta no funciona ese horario. Con suerte juntás para el alquiler o para impuestos y nada más. ¿Y cómo ves la actitud de la gente? ¿Tiene miedo? Sí, tiene miedo, pero anda. Yo creo que se está cuidando, anda con cuidado. Pero sí, igual el movimiento es poco, no alcanza. Yo tenía muchas cosas. Acá tenía la escuela, tenía los institutos acá al lado, de comida y de computación. Con el hotel, con la gente que iba al hotel. Y son muchas cosas que ha disminuido. Pero bueno, vamos a esperar que vuelva todo. Gracias. 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 Gracias.